No desperdicies el poder energético de tu intención. Los oscuros no tienen mucho tiempo. Al final, nuestra luz vencerá. Hola, deseo que estés muy bien. Muchos son ya los que se han dado cuenta de esta batalla espiritual que estamos librando. Cómo el lado oscuro ha dominado y cómo con total descaro se muestran tal como son. Es cierto, están aquí, están entre nosotros. Unos son entidades diferentes al humano y están los que sirven a esas entidades que de manera coloquial se conocen como demonios. ¿Y cómo podemos saber quiénes sirven al demonio? ¿Cómo se comporta un demonio? Pues un demonio miente, manipula, polariza, destruye, genera caos por donde pasa. Se alimenta del miedo, del enojo, del rencor, de los complejos de la gente. Se nutre del dolor ajeno, provoca muertes, crimen, actos abominables, violencia, provoca enfermedades, provoca pestes y plagas. Se termina los recursos naturales para generar sequías, ecocidios. Nutre la ignorancia, el fanatismo mediante la idolatría a figuras populares, para distraer a los humanos, para alejarlos de su misión individual y particular de aprendizaje y evolución en esta experiencia de vida. Distrae, crea condiciones en donde surja la codicia, la envidia. Si analizamos con objetividad, bien podemos identificar a varios demonios que andan sueltos. Muchos soldados del supremo de las fuerzas de oscuridad que andan desatados. Están en la política, en la educación, en la industria, en la salud, en el sistema judicial, es decir, están en todas las esferas de poder desde donde se ejerce influencia hacia los humanos. Así que no es de extrañar que tales influencias negativas dañen nuestra psique, nuestro estado de ánimo, que bajen nuestra vibración. Conversando con una consultante me decía, es que siento el mal en todos lados, Raquel. Mi país está entregado a las fuerzas del mal, me dice. Me atrevo a decir que no es la única. Mucha gente comparte su sentir. Pero nosotros tenemos una fuerza formidable, un poder energético hecho a imagen y semejanza de las fuerzas creadoras. Nosotros somos co-creadores. Nada ni nadie puede meternos miedo en el cuerpo si no lo permitimos. Nada ni nadie puede tener control sobre nuestras emociones, sobre lo que sentimos sin nuestro permiso. Cuando sentimos pesimismo, cuando sentimos miedo, es porque permitimos que esos sentimientos, que esas emociones negativas, se apoderen de nosotros. Y a eso le apuestan los malvados. En esta interminable batalla entre el bien y el mal, la maldad y la bondad, nosotros tenemos un papel fundamental, porque es nuestra energía la que alimenta a una fuerza o a la otra. Los que hemos presentido, soñado, visto remotamente, los que hemos pronosticado lo que se viene, ya vimos que sí se avecinan cosas tremendas. Pero hay que recordar siempre que lo que vemos es sólo una posibilidad de futuro. Nosotros estamos anticipando o viendo una sola posibilidad. De allí la importancia de exponer a los demonios, y les llamo así para que se entienda mejor, porque el desconocimiento de algo le da ventaja al que sí lo conoce. El demonio y sus diablos, sus siervos, sus fanáticos, operan bajo los principios ancestrales, pero al revés, en sentido contrario. Y ponen la verdad ante los ojos de todos. Lo que pasa es que pocos la ven. Todo lo muestran en realidad. Nada nos ocultan. Y mucho menos ahora, que saben que los tiempos se aceleran y volvemos al origen, a la observación, al cuestionamiento, al discernimiento. Y eso no les conviene. Eso es algo que ya no pueden detener y lo saben. Por eso crean tanta cosa y nos atacan por todos los frentes posibles e imaginables. Mira, el universo nos está enviando pruebas. En este mundo actual nos está dando a elegir dos sopas. Un sistema en donde no tengas incertidumbre y te den todo a cuenta gotas, y no se te ocurra pensar ni tener opiniones propias o diferentes al sistema. Tu única obligación es obedecer al régimen, que es el sueño húmedo del Foro Económico Mundial. Un mundo en donde el régimen te proporcione lo básico, pero te quite todo lo demás. Con su lema, no tendrás nada y serás feliz. El sistema de la bestia quiere despojarte de toda voluntad, de toda iniciativa, de toda integridad. Lo que busca es servilismo, abyección. No le conviene una humanidad despierta. Y tenemos la siguiente, que es un sistema en donde haya mucha incertidumbre y tengamos que hacer valer derechos y preservar una incipiente libertad, pero al final de cuentas, libertad, y tengamos la responsabilidad de supervisar y exigir resultados, de ser catalizadores de cambio, con decisión, que seamos nosotros quienes llevemos las riendas de nuestro camino y decidir hasta dónde queremos llegar, con trabajo, con conocimiento, con esfuerzo, con involucramiento. Sin duda, lo segundo es muy tedioso, porque con esta corriente demoníaca, esta manipulación de masas, son muy pocos los que se quieren enterar, porque te dicen, ve hacia adentro de ti y que no te importe lo que pase allá afuera, olvidando que estamos en un mundo físico en donde sí importa lo que pase allá afuera, y que es igual responsable quien hace y comete actos de lesa humanidad como quien los ignora y con ello lo permite y permite que el tejido social se siga desgarrando. Es una disyuntiva fuerte, no es fácil lo que tenemos enfrente a los que nos toca vivir este tiempo de caos y transformación. Somos nosotros los que ahora estamos aquí independientemente de nuestra edad. Somos nosotros los que decidiremos. Por eso la agenda está tan acelerada en crear neurosis, estrés, egoísmo, apatía, indiferencia, y por otro, puro distractor, cortinas de humo, recompensas inmediatas, manipulación, exceso de información, información a medias, doctrinas a medias. Lo que se viene no es nada grato, se viene en tiempos muy duros. No hay mayor ciencia, esto se puede ver, ya se puede sentir. La pregunta es, ¿qué papel tendrás tú al respecto? Eso será decisión de cada quien. ¿A quién alimentamos? ¿A los diablos o a los seres de luz que sí están también entre nosotros, pero que requieren de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra valentía, y que también están moviendo hilos para que la gente descubra mentiras añejas, que despierte su conciencia y se dé cuenta del engaño y decida tomar acciones encaminadas al mundo que quieran tener, al mundo que quieran vivir? Si le seguimos dejando todo a los que sirven al mal, y son los que toman las decisiones, pues nos encaminaremos a un mundo totalmente distópico, tal como el que vemos en las películas Mad Max o los Juegos del Hambre. Esos serían ejemplos. 2024 será un año de prueba, como pocas veces se ha visto. De una vez lo anticipo. En su oportunidad hablaré de este año a detalle, te lo por seguro. ¿Por qué te lo digo en octubre? Porque este mes es un mes muy valorado, junto con noviembre, por estos seres para realizar su magia oscura y potenciar y acelerar sus agendas. Así que nosotros tenemos que estar en luz lo más que podamos, en alta vibración lo más que podamos. Ya sabemos, los que sabemos, que no podemos estar todo el tiempo arriba, ni todo el tiempo en luz, porque hay sombra en nosotros, y eso es normal, y ya lo aceptamos. No nos asusta, ya lo trabajamos. Sin embargo, neutralizamos en tanto hacemos el bien, mostramos bondad, estamos en agradecimiento, en armonía, en amor. Y todavía hay quien me dice, no, la magia no existe, eso es charlatanería, eso no funciona. Mira qué tanto funcionará para ellos, que hasta un curso intensivo de magia en la Universidad de Exeter en Inglaterra se ofrecerá el próximo año, en septiembre. Habrá que ver el programa de estudios, ¿verdad? No vaya a ser que los pongan a recitar spells al revés. En su momento investigaré a profundidad para alertar o bien para desechar fake news al respecto. Como lo dije, si funciona para ellos en sentido contrario, pues también funciona para nosotros. Como lo dije hace mucho tiempo, estamos regresando al origen, a lo ancestral, al conocimiento oculto. Hasta los amantes del New Age ya reconocen las propiedades mágicas de la canela, de la sal, de los elementos. Ya lo incorporan además de sus inciensos y sus mantras. Mientras se utilice para el bien, no hay maldad allí y qué bueno. Por lo pronto, los que puedan pagar 24 mil libras esterlinas al año, que es lo que cuesta este máster en las ciencias ocultas, pues se graduarán con honores. O sea, imagínate, medio millón de pesos mexicanos. Puf. Para terminar, la magia está en todos lados. Alguna vez J.K. Rowling dijo, la gente haría cualquier cosa para fingir que la magia no existe, incluso cuando la tienen delante de las narices. Así que vámonos con todo, saquemos esa fuerza que tenemos. Sigamos co-creando un mundo diferente al que nos quieren someter. Al final venceremos. Nuestra magia, créeme, es mucho más poderosa, porque nosotros sí sabemos lo que es el amor. Y cuando se trabaja desde el amor, no hay quien pueda con nosotros. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.